En las últimas horas, el municipio de Onda Tolima ha sido escenario de varios incendios forestales que han afectado diversas áreas del municipio, incluyendo el sector del estadio, los alrededores de La Pedregosa y Santa Elena. Esos incendios que parecen haber sido provocados han movilizado a un equipo completo de gestión del riesgo, que ha trabajado con diligencia para enfrentar la emergencia. El operativo ha contado con la colaboración de múltiples entidades, entre ellas el Cuerpo de Bomberos Voluntario, la Cruz Roja, Humata, Celsia, el Ejército Nacional, la Policía Cívica, la Secretaría de Tránsito y la Secretaría de Planeación y Desarrollo Físico, junto al coordinador del Comité Municipal de Gestión de Riesgo. Gracias a su esfuerzo conjunto, se han utilizado batefuegos, rociadores y tanques de agua para controlar los incendios y evitar que los daños fueran aún mayores. Las autoridades recuerdan a la comunidad que las quemas están estrictamente prohibidas, dado que se estima que el 98% de los incendios forestales son causados por actividades humanas. La aprontación de los equipos de emergencia ha sido crucial para minimizar el impacto de estos incendios y proteger tanto al medio ambiente como la seguridad de los habitantes de Honda Tolima.